Espero que esta canción sea de su agrado. En mi corazón, tu ternura y tu sonrisa, eso es más lindo de ti, mi amada. Cuando te vayas, no soñaré con cosas que me hagan mal, solo tendré en mis sueños tu amor, que es tu normal. Cuando te vayas, sufriré por tu abandono, lloraré también por dos, nadie lo podré evitar. Y eso me pasa por quererte tanto, y hoy vuelve la risa y llanto. Y esto me pasa por quererte tanto, y hoy vuelve la risa y llanto.